Yo escribí en el libro que te amaba, mucho, y que ojalá fuera contigo la vida que me tocó. Lamenta, lamenta, no fue así, no fue así. Yo di todo por ti, y tú no diste nada por mí. Nunca decidiste, nunca, tú nunca... Lo que yo siento no es algo simple. Me estoy tiritando ahora mismo. Nunca fuiste quien será conmigo. Amén. 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 Amén.